Bueno, vamos a recibir a mi invitada próxima, me quedo acá también, ¿no? Bueno, ella es conductora, modelo, es varias cosas. ¡La señora Pampita! ¡Eso! ¡Hola! ¡Hola! Bajaste de peso. Sí, estoy bomba. No, no, siempre estás bomba. Pero bajaste mucho ahora. No me digas que te hizo bajar ese tipo, ¿eh? ¡Eh, mirá lo que es! Es divina, pero... Gracias, gracias. ¡Ay, su, qué lindo todo acá, por favor! Es divino esto. ¿Viste lo que es esto? Mirá tu foto allá. No, no, no. No, es impresionante. Es impresionante. Es impresionante, la verdad que debo... Es gigante todo. Agradecer a todos. Me encanta. ¡Ay! Bueno, Pampi... Te amo, Su, estoy feliz de venir a verte. ¿En serio? Sí, gracias por la invitación. No, por favor, yo te había invitado antes, pero... Nos vimos hace poco. Nos vimos y vos me dijiste, no, no quiero hablar de eso, porque estaba todo muy reciente, qué sé yo. Y yo dije, pero por supuesto, hombre, anda cuando quieras, yo te entiendo. Gracias, gracias por esperar. No, gente que cuando está pasando malos momentos, viste, no quiere. Pero cuando se calma, porque supongo que ahora estás más calma, lo único que te hizo es bajar más de peso, más perfecta todavía. Gracias. Hay que agradecer a ese estúpido. Gracias, gracias. Bueno, ¿cómo estás vos ahora? Esperá, no le digas así a Robert, por fa. Estúpido, ¿no? No. Bueno, no le digo más. Por favor. ¿No estás peleada con él? No. Ah, yo pensé que... Yo no quedo peleada con nadie. No, bueno, pero... Yo quedo siempre bien con la gente, que fue parte de mi vida, siempre. Bueno, pues está bien, pero si alguien te hace algo, te queda como un poquito de... Ay, como de no rencor. Sí, rencor también, ¿por qué no? Yo me quedo con lo bueno y agradezco todo lo que me haya pasado. Además de este matrimonio, está Anita, claro. Tenés una bebé, obviamente. Que es, te juro, un regalo para mí. Yo necesitaba mucho volver a ser mamá y una hija mujer sanó un montón de cosas y para mí es infinito el agradecimiento que le voy a tener siempre a Robert por Anita. No puedo dejar de decirlo y ser muy consciente que es un regalo maravilloso esa hija en mi vida. Bueno, está bien, es buena, ella es buena. Y no, porque uno no sabe cómo son las vivencias de una pareja en una casa, ¿viste? No, pero en realidad estuvieron casados, ¿cuánto tiempo? Casi cinco años. Ah, bastante, es como pasa el tiempo, no me imaginas que era tanto, te juro. Sí, pasa rápido. Muchísimo. Y cuando vas creciendo pasa más rápido todavía. ¿Y cuándo se conocieron? ¿Se conocieron en Dominicana, puede ser, o dónde? No, nos conocimos acá, en Buenos Aires. ¿Y pero él no te esperaba en un lugar de playa, de no sé si... No, es la propuesta de casamiento lo que te estás acordando. Ah, ¿la propuesta fue ahí? Sí. Ah, él estaba ya esperándote y fuiste vos, ¿no? No, fuimos de vacaciones juntos. Bueno, fueron juntos. Justo a Palladium, que es sponsor del programa. No puedo creer. Que yo soy embajadora. ¿En serio? Bueno, mira vos, bueno, sin saberlo, hemos dado un premio bárbaro. Pero, entonces fueron los dos y ahí te propuso casamiento. ¿Y hacía cuánto que se conocía? Tres meses. Tres meses. ¿Tú un poco rápido para casamiento o no? Yo siento todo tan intenso en la vida, que para mí no es rápida. Bueno, pero qué sé yo, a veces me parece, viste que uno conoce a la gente cuando convivís. Por lo menos a mí me pasa, me ha pasado. No soy como toda la gente, viste cómo soy yo. Cuando entrego mi corazón ya está. Para mí no hay uno, mi corazón es de esa persona. Cuando rompen el corazón, ¿qué haces? Y se vuelve a arreglar y seguimos. ¿Qué vamos a hacer? Pero, ¿y quién fue el que te dijo, nos vamos a separar, Robert o vos? Mirá, Sue, fue una bomba. Una bomba que cayó de repente y que explotó todo por el aire. ¿Pero él te dijo? Volaron los pedazos para todos lados y no se pudo pegar más nada, Sue. Te juro, no había manera de... ¿Tiraste también un cenicero, una caja o alguna de esas cosas? Digo yo, porque viste que uno no se separa. Bueno, mi amor, que lo pases bien. Pareces una santa, te juro. No, que voy a ser una santa. ¿Yo? ¿Una santa? ¿Cómo sos vos? Porque la gente te conoce con tu sonrisa. Yo soy como me conocen, pasional, auténtica, no voy con la mentira, soy blanco, negro, para mí el gris no existe y la gente lo sabe. Y cuando estoy enojada, estoy enojada y cuando tengo una sonrisa, tengo una sonrisa, pero no finjo nada en la vida. Está bien, está bien, pero ¿quién habló de la separación primero, vos o él? Fue de repente. Pero no me va a... Fue de repente, no me imaginé que me iba a pasar. Pero alguien tiene que haber dicho, separémonos. Yo lo dije, el 20 de septiembre se terminó. Ah, fue ella entonces. No, no es que hay uno u otro. Cuando pasa algo muy fuerte que rompe todo, no hay vuelta atrás. Es así, es simple. Bueno, depende, depende. Porque si, por ejemplo, te fuera infiel a... Yo he perdonado infidelidades, por ejemplo, y no me arrepiento, para nada. Por ahí, no sé si fue infiel o no, ¿eh? Pero yo te... O te dejó de amar o qué sé yo, no sé. Habría que preguntarle a él. Sí, pero no, pero yo no sé. A los hombres, viste que las mujeres nos entendemos mejor. El pobre, además no es un hombre de televisión y de los medios. Entonces, no sé, no sé si le gustaría. Vos, la gente siempre quiere saber de tu vida. Pero, ¿vos sentís que pasó algo que quebró la relación? Sí. Ah. Destruyó la relación. Guau. Sí, sí. No me dejes con esto. No, 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 que no me dejes con esto. Sí, porque yo vivía en un mundo de que estaba todo bien, de que íbamos a estar el resto de la vida juntos, de que era un proyecto, para mí, soñado. Toda mi vida quise tener mi familia, mis hijitos, un compañero. Volver de trabajar y tener a alguien que me abrace, dormir abrazada, charlar. Siempre lo busqué y lo voy a seguir buscando porque es mi esencia, obviamente. Pero no me imaginé que se iba a acabar, que se iba a destruir, que iba a desaparecer todo. Dios mío. Y la causa que fue un engaño fue por plata, fue por, no sé, a mí me pasó, por ejemplo, sí. Por plata no, por Dios. Bueno, no, no, por Dios, no, a mí me pasó, te digo. No, yo sé que me pasó. Porque un día uno se cansa, viste, de poner todo y de poner tu cuerpo, subir un avión, bajar al otro, trabajar, hacer una película. No, pero eso lo dijo yo, a mí me gusta trabajar mucho, no me obliga a nadie. A mí también. Lo hago porque quiero. Y porque disfruto mi profesión y porque me va bárbaro. Sí, sí, eso entiendo, pero yo digo, algo tiene que haber pasado para que se rompa todo. Yo quiero saber eso, papá, no me podés hacer esto. No me podés. Mirá, en casa está, y aprovecho para saludar, Anita. Anita habla perfecto. Dani, dentro, Bauti, y estaba viendo también Delfi y Santino, que hablé hace un rato. Así que están todos viéndome, mis hijos y mis hijos del corazón, que son Delfi y Tani también. Así que no voy a hablar mal de nadie acá. No, no, mal no, pero, ¿qué pasó? Si yo no sé qué pasó, te encierro en mi camarina ahora, sin cámara. No, 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 no me puedo quedar así. Bueno, es así, a veces se termina de un segundo para otro, por eso hay que cuidarlo tanto. ¿Y ustedes dónde se conocieron? Nos conocimos primero por teléfono, hablábamos mucho tiempo, antes de conocernos, porque yo no estaba al país. ¿Quién llamó vos? ¿Se llamó él? Sí, no estábamos ninguno de los dos en Argentina. Y después nos conocimos y nos casamos rápido, muy enamorados, y estuvimos muchos años y tuvimos una hija hermosa. Sí, yo no me lo imaginaba. Para mí pasó rapidísimo. Papá, es que la vida pasa tan rápido. Es que la vida pasa muy rápido. Muy, 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 de verdad. Por eso hay que tener los ojos bien abiertos siempre, y yo siempre, siempre estoy disfrutando cada día de la vida, no me pierdo de nada. No, 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 y más con los chicos y qué sé yo, y todo lo que tenías en la familia, que siempre quisiste tener. ¿Y vos sos celosa? Con los años me volví menos celosa. ¿Y con las más chicas eras celosa? Sí, tal vez sí, o tenía más tiempo. Más insegura. Ahora ya no tengo tiempo, ¿no? Tengo tiempo de ver un teléfono, no tengo tiempo de estar viendo a qué hora venís, dónde estás. Yo confío en el que tengo al lado. Lógico. Ah, no, sin confianza no se puede vivir, obvio. No puedo estar pendiente de eso. Obvio, y más cuando estás en una luna de miel, porque cinco años es una luna de miel, realmente. Pero vos eras celosa, por ejemplo, de revisar el celular. No, no tengo tiempo, su trabajo, un montón, un montón de chicos, ¿cómo voy a estar mirando el teléfono? Además, si tengo que ver el teléfono es que ya está. Yo nunca hice lo del teléfono, te lo juro por Dios, pero hay muchas minas. Pero yo de chica miré el teléfono, obvio. Pero ya ahora soy una mujer grande, ¿sabes? Bueno, chica, bien. El que no quiere estar conmigo, su, la puerta está ahí, nadie está obligado. Que vas a robar, que el otro se quede. No, 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 pero que son así. No es que nada para mal, pero por ahí desconfías y bueno, a ver quién lo llamó. Porque viste que los hombres que salen con una mujer linda, famosa, que sé yo, siempre es un... Yo se las saco, o sea, viste, tienen, tienen esa cosa. Pero bueno, mejor que no, así no sufrís tampoco. No, bueno, puedo sufrir, pero por otras cosas. Pero ya no pierdo el tiempo en revisar nada de nadie. Pero ¿por qué decís que no tenés tiempo para nada? ¿Qué haces? ¿En qué trabajás fundamentalmente? No, de verdad, porque no tienes tiempo. No, no voy a perder el tiempo vigilando a una persona adulta que si no quiere estar más conmigo, no esté, ¿entendés? ¿Para qué? Que se vaya. ¿Quién nos llama? No, por favor, yo no... Perdóname por qué te dije. A ver, no digo más. No, no, no. Hace mil años que no revisó teléfonos a nadie. Está bien, está bien. Pero bueno, entonces trabajás muchísimo, pero, o sea, haces el programa social... Bueno, ahora no sé si sos todavía jurado. Sí. ¿Te guido? Sí. Sí. Ah, todavía. Bueno, ahora no sé cuándo voy a grabar porque tengo muchos viajes. Ah, ¿viajás muchísimo? Sí. ¿Y qué haces? ¿Dónde vas, por ejemplo? Mañana me voy a Chile. Trabajo mucho en Chile. Sí. Me voy a hacer una campaña muy grande. ¿Falabela? Con Falabela tengo mi colección de ropa. Ah, ¿sí? Está muy bueno en todos los locales Falabela. Ya se agotó, estoy feliz. No me digas. Sí. ¿La diseñás vos? Sí, la diseño yo. Qué bueno. ¿Y te la hacen acá? Me la hacen en Chile. Ah, en Chile te la hacen. Sí. Así que, bueno, viajo mucho porque ya ahora empezamos a hacer invierno también. Sabiste que todo se hace muchos meses antes. Mucho antes, claro. Y el viernes me voy a Tailandia también con una marca. ¿A Tailandia? Sí. Ay, qué largo ese viaje. Sí, como un día entero. Qué largo, sí. Tres vuelos. No, sí, pero sí. Pero nos tratan como unas reinas a todas las que vamos. Sí, que a Tailandia viste que todo es masaje, belleza, on, pero es un viaje largo. Pero es trabajo, estoy feliz y agradezco la oportunidad y conocer y viajar y... Es lindo, por supuesto. Y bueno, por supuesto estoy ahorrando para el futuro de mis hijos y les quiero dar lo mejor. Y encima me encanta trabajar. ¿Y vos le darías a Roberto otra oportunidad? Y por ahí, viste, uno nunca sabe. Por ahí te... Yo le he dado oportunidades. Bueno, no digas no porque uno le da oportunidades. Yo a alguno le di. No te digo a cuál, pero le di. ¿A quién? ¿A quién? Sí, claro. Es que es así. Sobre todo si estuviste enamorada hasta hace un rato. ¿Cuánto hace que se separaron? Dos meses. Y estoy divorciada hace un montón porque hoy con la ley argentina salen en 10, 12 días. ¿Y no le tuviste que dar mucho, la mitad de lo que tenías? No, teníamos separación de bienes. ¿Antes de casarte? ¿Hicieron separación? Sí. Ah, yo soy la única imbécil que hay en este país. No puede ser. No, no puede ser. Pero cómo... ¿Y no se ofendió cuando decís vamos a separarnos bienes? Que se yo, porque yo tenía miedo de eso, viste, que se ofendan. No me importa mucho, pero bueno. Siempre cuando te casás crees que es divino, bueno, qué sé yo. ¿Y no se ofendió? Es que bueno, yo sabía que tenía otras experiencias en el pasado. Entonces... Entiendo, entiendo. Tenía mis motivos. ¿Por qué? Pero te entiendo tanto. Cada vez hay más de esto, cada vez hay más. Yo no sé qué pasa, viste, pero a una mujer que trabaja, que se yo, tiene como un anzuelo, una cosa, una luz que se prende y ¡pik! La gente quiere estar ahí, viste. Es increíble, o sea que... Todos buscamos estar acompañados. Sí, sí. El amor es un motor muy fuerte en la vida. Por supuesto, la verdad que sí, es importantísimo. No dejé de creer, no dejé de sentir, al contrario, creo que mi esencia va a ser siempre la misma. Es verdad que estás de novia, no conozco. Estoy conociendo a alguien. Es rapidísima, no pasa... El duelo no lo hacés. El duelo nada. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Cómo no voy a hacer el duelo? Obvio que hago el duelo. La primera semana separada no podía respirar, no podía comer, no podía dormir, no me podía mover de la cama. Supendí todos los trabajos. Y la segunda semana tuve que salir a trabajar, tenía contratos de hacía meses, deudas que pagar, me tuve que levantar como sea y seguir trabajando porque son compromisos de un montón de tiempo y marcas y con la mejor cara y poner la mejor cara. Semanas sin dormir y salía a trabajar igual y enfrentaba a la prensa todos los días, que tal vez no estás en tu mejor versión, poniéndole onda. Es cierto, pero a veces mostrar tus sentimientos no está mal. Te digo porque ya sé que vos tenés una sonrisa eterna. Pero no, no era ocultar, pero tenía que ir a trabajar, tenía que estar ahí. ¿Cuántas semanas podías estar acostada y que mis hijos me vean acostada? No, no, lógico. Me vieron una semana y después yo también les tengo que demostrar con el ejemplo que la vida hay que ponerle garra, que hay que ponerle alegría. Sí, por supuesto. No quiero que se queden con esa versión de mí. Yo soy un ejemplo en sus vidas. Tengo que siempre mostrarles cómo enfrentar cualquier situación. Por ejemplo, cuando te separaste, iban a mami, te besaban, te mimaban, sentiste que... Sí, me miman mucho. Y yo no tengo tabú con ellos. Si estoy triste, ellos me acompañan y saben, mamá necesita este momento, pasar esto. Y me respetan, mis dolores me los respetan. No les oculto nada. Imagínate con todo lo que hemos vivido juntos nosotros que... No, y ya los chicos que siempre están ahí. Esa es la primera foto que están todos. Ay, qué amor. Ay, sí, acá en el sur argentino. ¿Cuál es el más grande? ¿El de la derecha? No, no está justo en esa porque está uno de mis sobrinos ahí. Ah, chicos, por favor. Sí, viajo mucho con mis hijos porque justo esta semana viajé y la gente preguntaba... Ay, qué amoroso es. ¿Dónde está el padre? ¿Dónde están las niñas? ¿Dónde están no sé qué? Y yo, pero yo viajo todo el año con mis hijos sola. ¿Viajás con todos? Hace cinco años que viajo a todos lados con mis hijos sola y nunca ponen, che, ¿y el padre dónde está? No, claro. Nunca se lo preguntaron. No, claro. Todos estos cinco años que fui acá al sur. Pero vos a Tailandia porque no te bajas los hijos. Que me iba a Ibiza con todos los chicos, me iba a Miami con todos los chicos. Nadie dijo nunca en un comentario dónde está el padre. Y yo con la valija, con los chicos que los he visto, que los baño, que los voy a comer, que los llevo, que los trago, que... Sí, claro. Todo sola. Es mucho trabajo, lógico. Pero me voy una semana a trabajar y ya, oh, la mala madre que... ¿Quién dijo eso? Y ahí están todos diciendo. No, yo no escuché nada de eso. Pero en cinco años jamás dijeron nada de que yo viaje sola con mis hijos. Nadie dijo nada. Yo tampoco lo sabía. Bueno, tampoco lo sabía. No sé dónde sale. Pero es un trabajo. Eso sí que es un trabajo. No, no es un trabajo. Es un placer poder viajar con los hijos. Pero mi amor, ya sé que es un placer. Pero vos lo dijiste antes, tenemos que bañarlo, darle de comer. No, pero lo hago encantada. Me encanta. No es eso. Es como es... ¿Hay algo que no te encanta? Hay algo machista dentro todavía de las mujeres que somos tan sororas todas que... Ay, si apoyémonos entre mujeres que esto y lo otro. No necesitas eso. Y después, como que se quedaron con la madre abnegada, llorando, tirada. No sé, como que hay una cosa antigua que tienen que sacarse de adentro de la cabeza. Yo no sentí nada de eso, que te critiquen. Todavía hay, todavía hay mucho de eso y... Siempre es una novedad. Sabés que nos tenemos que apoyar entre mujeres. No podemos entre nosotras bardearnos. No podemos criticarnos como mujer, como madre unas con otras. Pero si vos te dedicás a esto, es obvio que alguna cosa, viste, que la gente se sorprende. Es lógico. No que te critiquen porque no escuché que te criticaran, te juro. Me pasa mucho que conocen algunas piezas del rompecabezas, ¿no? Pero no conocen el rompecabezas entero. Entonces, yo entiendo, no pueden juzgar sin tener todas las piezas. Y obviamente lo van a ver desde su perspectiva porque es poco lo que conocen. Lógico, pero siempre, en todos los países, ¿eh? Sí, claro. En todos los países hay, viste, periodismo de farándula, como le dicen. No, yo amo y me encanta la actualidad. Sí, pero siempre. Y lo hago yo también cuando tengo programa. Cuando pasa algo, se divorcian una chica, una actriz de Hollywood, todos dicen, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Es bastante normal. No, yo respeto mucho el trabajo de mis colegas. Y siempre paro y doy una nota. Y son años, nos conocemos todos, crecimos todos juntos. Los conozco a todos los camarógrafos, los noteros. Bueno, los panelistas, muchos trabajaron conmigo. Claro. Sé cómo es esto. Hace mucho que estoy en esto. Oíme, y entonces, bueno, ahora me dijiste, ¿lo estoy conociendo? ¿Me dijiste? Sí. Nos estamos conociendo. ¿Dónde se conocieron? Nos conocemos hace muchos años. Ah, sí, hoy me dijeron eso en el camarín. Sí, sí. Porque yo pregunté y me dijeron, ¿se conocen de hace muchísimo? ¿De La Pampa? De La Pampa. Exactamente. ¿Él también es de La Pampa? Sí, toda su familia. ¿Y eran chicos? ¿Se conocieron o eran adolescentes? No, no éramos tan chicos. No, no éramos tan chicos, pero jamás nos miramos con otra intención. Porque yo estaba en pareja, él también, así que no se nos ocurrió de ninguna manera. No, estaban en otra cosa. Sí. ¿Y cómo fue ese acercamiento? ¿Sentiste que por ahí te latía el corazón? Él te consoló o no... No sé. ¿Acá en Buenos Aires fue el encuentro? Sí. Ah. Sí, me invitó al Teatro Colón a ver a Piazzolla, que yo soy muy fan. Ah, divino. Así que era una cita con sus hermanos, que también los conozco a todos, en grupo. Sí. Que, bueno, la primera vez que salí, ya salió la foto, así que era como que ya estábamos en todo lado y todavía no había pasado nada. No. Sí. ¿Y te gustó de entrada o no? No, ya lo conocías desde antes, no, bueno. Pero, bueno, esta vez te gustó más o no. O te gustó como era, era caballero, era romántico, no sé, te regaló flores. Sí, mandó muchas flores, muchos días. Ah, mi amor. Eso es lindo, ¿ves? Eso es lindo para curar tu corazón, tu alma. No, bueno, mi corazón se va a curar solo, no es porque aparece alguien, va a hacer algo que se tiene que hacer su proceso solo. Una cosa no quita a la otra. Pero, bueno, llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y que me hace bien. Pero él vive en Buenos Aires. No. Ah, ¿no? ¿Vive en La Pampa? No. ¿Vive en Estados Unidos? Vive en muchos lados, pero acá no vive. No, no, yo sé que vive en Estados Unidos. Sí, porque tiene que ver con el polo y se me ocurre... Nunca tuve una relación a distancia, así que... Es feo. Es algo desconocido para mí. Es feo y puede ser brutal también. No tengo ni idea, mirá, yo pensé que lo mejor... Porque siempre pensás que amor, que amor no te puede hacer nada malo de lejos, es divino. Toda la vida quise estar abrazada todos los días y ver series en los fitness y pegada, pegada y me fue pésimo, Susana. Así que vamos a probar algo nuevo. Está bien, pero brutal. Si es a distancia, te puede llevar fabulosamente bien. Pero en algún momento te propone, qué sé yo, casamiento. ¿Te casarías otra vez? Ay, no, me proponí pensar eso ahora, Susana. Me acabo de separar. No, por eso, ya sé, pero como estás bien, tan bien, tan bien, yo dije, bueno, por ahí. Y te gusta estar abrazada, dormir cucharita y todo eso. Yo, por ejemplo, bueno, por supuesto que soy mayor que vos, pero no compartiría mi lecho con nadie en la vida, en la tierra. Yo ya no quiero decir más nada porque después, viste, como es las vueltas de la vida, termino haciendo todo lo que dije que no iba a ser, lo termino haciendo. Entonces prefiero ni que quede... No planear, no planear. Y ahora no puedo planear nada. Que fluya, que fluya. Pero bueno... Ahora estoy muy tranquila. ¿Es que hablan por teléfono mucho? Sí. Claro. Esas cosas son de toda la vida, es verdad. ¿Y vos te arrepentiste de algo con este matrimonio anterior que acaba de terminar? Ay, es que está Anita, no me puedo arrepentir de nada. ¿No? No, no. Porque si no, no existiría Anita, ¿entendés? Vos tenés que santificar. Pero tan Ana, que es una maravilla, ¿cómo me voy a arrepentir? No, Ana es lo más, aparte lo más... Ay, chicos, silencio. Pero es lo más divino que vi en mi vida. Es lo más divino, estoy, pero fascinada. Y en toda la casa no tiene enamorados, sus hermanos están perembobados. ¿Qué edad tienes, Ana? ¿Tres? ¿Tres? Sí. Ay, claro, claro, lógico. Sí. Pasa el tiempo volando, es divina. Vi las fotos y me pareció increíble. No, nunca me arrepiento de nada, aprendo de todos los pasos que di y miro con amor del pasado. No me voy a quedar con cosas feas, me voy a quedar viéndolo con amor. No, no, nadie se queda con cosas feas. Mira, yo soy la mujer más para adelante y alegre que hay en el planeta. Yo no me quedo con cosas feas. Me quedo, sí, con lo que me hizo uno, sí me quedo fea, porque me quedo acá atragantada, ¿entendés? Nunca me lo voy a olvidar. No, 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 no puedo, no, no, no puedo olvidar ese el problema, ¿entendés? No me puedo olvidar. Se ve que amaste mucho, mucho. No, 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 a él no lo amé, no, 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 a ese no lo amé, no, 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 he tenido Amores grandes Grandes amores Pero exactamente a él no No sé por qué me casé Insistía, insistía Y yo decía no me quiero casar otra vez Pero bueno Tanto fue el cántaro a la fuente Que al final Por eso ves que yo no digo No me quiero casar Pero vos sos Me parece a mí como Más romántica O necesitás mucho del amor Necesitas que te abracen Que es lo que dijiste hace un rato Yo soy muy de piel Y de decir cosas lindas Y soy cariñosa físicamente Como que sí Esa es mi esencia No pasa nada, soy así Claro, no, claro Por supuesto Pero también debes sufrir lo tuyo Porque aunque no lo quieras decir Yo te entiendo Claro, ¿cómo no voy a sufrir? Lógico, lógico, por supuesto Sí, obvio No, pero Como todo el mundo Pero cuando hablábamos recién Dijiste no, yo estoy brutal No, no dije estoy brutal No, pero Más o menos Yo me alegro Porque lo que no quiero es que sufras El proceso Obviamente lo voy a seguir transitando El de la separación Llevará su tiempo Y sanaré todo lo que haya que sanar Y por otro lado Apareció una persona Que también me está haciendo muy bien Y que no quiero perderme esa oportunidad Pero no significa que una cosa quita la otra Como que igual sigo viviendo el otro proceso ¿Y él juega al polo? Juega 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 Sí, hace muchas cosas Pero yo creo que Hace muchas cosas Sí, seguramente Pero los que viven en Estados Unidos Querían caballos ¿Viste? Porque hay muchos argentinos que juegan en Estados Unidos también Muchísimos Palm Beach O todo por ahí Yo iba a los partidos No cuando jugaba él Otros partidos Y bueno Entonces cuando sigue Ahora cuando hablan por teléfono con Roberto Para ver cómo está Ana Y todo lo demás Y hablamos todo el tiempo Criar una hija de tres años Hablás todo el tiempo Pero la estás criando vos, no él No, la estamos criando juntos Pero él donde está en tu casa, no No Él donde vive Pero toda la vida vamos a criar a Ana juntos Bueno, después será adulta Pero seguiremos Compartiendo de todo Está bien Ahora imagínate Tiene fiebre, tosió, que comió A dónde fue Hacemos videollamada Cuando está con él la quiero ver Cuando está conmigo la quiere ver él Claro La extraña Somos familia Sí Muchos años vamos a compartir muchos momentos juntos Cumpleaños, actos de colegio Ahora tenemos el concert de ballet Porque Anita va a ir a ballet Ballé, va, tres años Ay, me muero Tenemos mucho que compartir en el día a día Así que a ponerle onda Y Sebarno es bárbaro Qué suerte Bueno, a veces pasa Cuando ha sido Yo, por ejemplo Soy íntima amiga de Ricardo Darín Y está casado hace muchísimos años Con Florencia Que la amo Porque lo hizo feliz Y él se merecía tener esa felicidad Merecía esa mujer Yo me alegro siempre por la felicidad Pero sí, totalmente Pero te hablo de una persona maravillosa Que nunca me hizo nada Simplemente, bueno, el amor Viste que después de un tiempo Como baja No es que alguien le hace algo al otro Alguien hace algo Pero se lo está haciendo a sí mismo también Yo no siento, me hicieron tal cosa Me parece que uno toma decisiones Y son muy personales Para qué te se parezca Yo quiero saber Y vos no me decís nada No, no Pero yo no sé qué No, pero no es que él hizo algo Se terminó Se terminó el amor Ah, bueno, eso lo entiendo Eso lo entiendo Porque yo creo en eso O se terminaron tal vez El proyecto que teníamos los dos Claro Que era una familia Que era una familia Una familia Y por ahí tenías ¿Otro chico tendrías? Yo te admiro tanto Yo sí, yo decía hace un tiempo Que quería tener más Pero ahora no sé qué deparará mi vida Yo me dejo sorprender Pero no, pero por favor No podés ¿Tenés cinco? Sí Cinco Pero tengo muchos óvulos guardados Ah, genial O sea, ¿de qué signos sos? Capricornio Capricornio Sí, muy viste de trabajar y correr Sí, claro que sí Ponerle garra Qué bárbaro Qué bueno Eso es fabuloso Pero eso puede tentar No sé ¿Él de qué trabajaba, Roberto? Era político Con sus restaurantes Muy buenos Ah, restaurantes tenía Sí Pero tenía una parte No eran del de todo, ¿no? Bueno, tenía Por lo que leí yo Tenía una parte importante En los restaurantes Ah, o sea que Y trabajaba también Sí, claro Claro, sí Eso es a la noche, ¿no? Pero también quería Le gustaba la política Yo lo vi una vez Que hablaba Y muy bien Fue una cosa muy buena La que dijo Este, no sé No sé a qué partido apoyaba Creo que al PRO Por supuesto, ¿no? No, a Republicanos Era un partido propio Más chico Ah Después se fusionaron Ah, no sabía Bueno, y él O sea, trabajaba Le gustaba la política Sí, sí, le gustaba Una vez que lo escuché La verdad que decía Cosas lógicas Y las que pensábamos Todos nosotros Que necesitábamos Bueno, puede volver algún día ¿Por qué no? ¿Y ahora por qué? ¿Se fue del país? No ¿Quién? Roberto No Ah, bueno Puede volver a la política Tal vez, en algún momento No sé, no sé La verdad no tengo ni idea De sus proyectos personales Claro, no, no Pensé que te decía O algo Y que la verdad Que me parece Fantástico No sé ¿Esta fue la separación Que más sufriste? ¿O fue la primera? Cuando eras chiquita Te casaste con barrantes, ¿no? Yo sufro en todas las separaciones Eras muy chica ¿Cómo no vas a sufrir? Si soñaste algo Si lo viviste con ilusión Si hay un montón de gente involucrada Porque están todos nuestros hijos Que se aman entre sí Nos aman a nosotros ¿Se pelean alguna vez todos en la casa o no? ¿Qué? ¿Se pelean los chicos? Los chicos no Se llevan bárbaros Se adoran Son encantadores Los hijos de Robert Son amorosos Generosos con mis hijos No, no En eso tuvimos mucha suerte con los chicos Mucha, mucha Disfrutan de estos puntos No, y aparte Me imagino que los cuidás Y los educás No, fuimos muy afortunados Porque ahora viste Que las madres no dicen que no Los chicos mandan en la casa En las casas Por lo general No, yo en mi casa Son de tenerlos un poco Y hay algunos límites, obvio Quiero que crezcan con ciertos valores Que cuiden las cosas Que respeten al prójimo Sí, hay reglas claras en casa Claro, sí, sí, no Es verdad Tenemos que Porque si no los chicos dicen Mandan, ¿entendés? Bueno, este año nos vamos todos a No sé, a Mar del Plata No Bueno, después son más grandes Después son más grandes Y ya cada uno hará su camino Claro Y son estudiosos Tienen buenas notas Y tengo de todo tipo de hijos No voy a aclarar acá Porque me están mirando Ah, claro Pero cada uno tiene sus virtudes Claro, por supuesto Por supuesto Y es así en la vida también Sí, sí, sí Oíme Bueno, no sé Espero que vengas Para tu próximo casamiento Y que me lo presentes acá Porque yo quiero saber Con quién te vas a casar La próxima vez ¿Vos decís que me voy a volver a casar? Yo creo que sí Porque por lo que estás diciendo No sé, no sé Ya ese sueño lo intenté tantas veces Tantas veces De casarme y buscar mi familia Y tener el cuento de hadas Y que todo sea perfecto Pero es que Y la vida Me enfrenta que no Y que no Y que no Que la vida es un valle de lágrimas El valle de lágrimas Está acá No es arriba Ni abajo Ni en el infierno Es acá La vida está llena de golpes De desilusiones De fracasos De accidentes Es así la vida Desgraciadamente Entonces vos pones toda tu ilusión Y toda tu cosa cariñosa En una persona Y te defrauda Y viste No, no es que te defrauda No funciona a veces No funciona Pero al principio funciona Tienen todas buenas intenciones Pero a veces no fluye Y no funciona Está bien Pero si te casas Es porque más o menos funciona Sí, bueno, sí Porque cinco años No, sí Cinco años Es el típico Que empieza a bajar todo Viste, el amor Y se empieza a aflojar Ya aparecen un poco Las cosas que no te gustan Ya aparece ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Qué te dije? Que lo hagas Que vayas a... Ya empieza un poquito Viste Para empezar Yo sé que vos Pareces así una santa Debes serlo Pero sé que tienes carácter Sé que tenés carácter Porque para tener tantos hijos Viajar con todos Mantenerte sola Tenés carácter Sí, soy muy... Soy muy clara Si estoy en una relación Hay reglas claras Y los dos tenemos que querer lo mismo Si alguno de los dos ya no quiere lo mismo No se puede hacer nada Claro Y Roberto Que no quería Y yo te tengo que decir Porque Esta nota La quería todo el mundo Y tuve el honor El placer Que vengas acá Entonces más o menos No te voy a torturar Pero más o menos Hiciera No sé Supongo que yo no era su prioridad En ese momento Por ahí se metieron la política Y la prioridad Era en la política Seguramente Seguro No sé qué será Pero no era yo Y yo quiero estar en un lugar Donde soy Lo más importante Y donde no estoy en riesgo Y donde Tenemos los mismos sueños Y si no Seguiré sola O buscando a alguien Que piense Bueno, ahora no estás sola No, no te gusta estar sola vos Vos necesitas No, no es que me gusta El amor Necesitas la caricia Las flores Y sos muy romántica Por lo que veo Sí, soy muy romántica Pero no ando buscando novio No le pedí un novio a la Virgen No Como dice todo el mundo ¿Cómo le vas a...? No, porque dicen que le pedí a la Virgen No le pedí a la Virgen ¿A qué Virgen? No, es que yo hago la procesión De la Virgen de Luján Ah, ¿fuiste a Luján? Voy todos los años ¿Caminando? Sí, caminando De Liniers hasta Luján No puedo creer Y la gente dice que le pedí a la Virgen Y no, no Yo a la Virgen voy Porque es una rutina que hago Desde que falle su hija ¿Pero cómo le vas a pedir a la Virgen? Es una estupidez ¿Quién va a decir eso? No, no, no Voy a pedir novios No, una mujer que se va caminando hasta Luján No va a pedir un novio Eso seguro Bueno, capaz alguna sí Pero yo voy por otras cosas Obvio Para agradecer O lo que sea Sí, ya sé Agradecer muchas cosas buenas Que tenés en tu vida Bueno, fui Al principio iba a entregar Ese dolor Que no me dejaba respirar Y año a año Entregar Y a entregar Y a entregar Y a pedir Que me ayuden A sobrellevar eso Que me Y era un fuego Adentro mío Y se fue calmando Y se fue calmando Y lo puedo llevar Desde otro lugar hoy Y después ya empecé A ir a Agradecer Agradecer a estar bien Agradecer que mis hijos Estaban bien Después fui a llevar Pedidos para otras personas Que estaban por situaciones De enfermedad O cosas De amigos Muy cercanos Familiares muy cercanos Y bueno Y ya se hizo Una rutina en mi vida ¿Y cuánto le ponen para llegar a Luján? ¿Cuánto le ponen para llegar a Luján? Por ejemplo ¿Cuántas horas caminás? Y podés salir a las nueve de la mañana Y llegás a las tres de la mañana Por ejemplo No puedo creer lo que me estás diciendo Y caminaste Desde las nueve de la mañana Sí Se me caen las uñas de los pies Todo Un desastre Qué increíble Yo siempre quise Pero nunca pude No, no, no No puedo Pero podés ser Yo rezo todas las noches Amo a la Virgen Pero no Esperá Podés hacer un tramo más corto Si querés Ah Podés hacer tramo Sí Podés hacer Una hora Dos Tres Cinco No, no sabía eso O podés salir y no llegar Y no importa Es lo que vos puedas Y hay gente que va arrodillada He visto Sí, hay de todo Hay de todo Con nuestra fe Ahí a flor de piel No van los chicos Los chicos me acompañan a veces en el último trayecto Ah ¿De cuánto es el último trayecto? Que no doy más Y cuando no doy más Me están esperando ahí para acompañar Para darte fuerza para el último trayecto Increíble, ¿verdad? Sí, es muy lindo Bueno, Pampi Aunque sacarte las cosas de adentro te cuesta Ni con un sacacorcho No, te juro que no te estoy mintiendo No, mi amor Que yo con mis exparejas me llevo bien Yo quiero eso para mis hijos Quiero eso para mi vida Quiero que entren a mi casa cuando quieren Que se sienten a tomar un café Que vengan a todos los cumpleaños A Navidad, Año Nuevo A mí me gusta que estén Me gusta que estén presentes Me gusta que mis hijos estén en paz Cuando están mamá y papá ahí Pero, Pampita, depende de lo que te hicieron No Yo también quiero Uno elige Que venga uno Pero yo Vienen a mi casa Pero Yo no lo recibiría Al último que tuve Pero podemos elegir La mejor parte Y podemos elegir nuestra mejor versión Yo no estoy acá Diciéndote una mentira Porque yo La semana que viene Tengo un acto de colegio Y voy a estar parada Con el papá de mi hija Muertos de orgullo Juntos Y Viene a mi casa Cumpleaños de mis otros hijos O sea que la relación sigue Bueno, está bien Queremos eso Porque no te hace sufrir Es mejor Aunque yo sé que la gente Quería que yo me siente acá Y hable de todo Y diga barbaridad La gente viste que siempre quiere eso Yo sé que quieren eso Pero a veces Uno elige Ser una mejor versión Yo no quiero esa versión mía Está bien No quiero ser eso No, no Te entiendo perfecto No tenés ninguna obligación Pero, qué sé yo Como estabas pasando Un momento difícil Bueno, todo el mundo te buscaba Por eso también ¿Viste? Es porque queríamos saber Qué te pasaba Menos mal que no vine ahí Yo he vivido toda la vida Eso te imaginarás Con todos los matrimonios Matrimonios no Pero las parejas que tuve Y que terminaban Me pasó toda la vida Pero Yo tampoco he hablado mucho Te digo Hablé solamente Hice una conferencia de prensa Con el último Porque tenía que Nada No hay que hablar Las primeras semanas Hay que dejar Que baje un poco Sí Pero Yo soy caliente Yo también Por eso me encerré Las primeras semanas Claro Ahora ya Ya estás mejor Tranquilo Sí, está bien El tiempo te cura El tiempo cura todo La verdad Las cosas esas De sentimientos Digamos La verdad Que fue un placer Tenerte Pampa Pampa Yo cuando era chiquita Le decía Pampa Cuando empezaste Te agradezco mucho Que hayas venido No, te agradezco a vos Un beso grande A tus hijos A tu familia divina Que tenés Y bueno Nada Que te ocupan Tu vida Tu corazón Todo Espero venir Con lindas cosas Todas las próximas veces Ay, por favor Venir vestida No te cases Bueno, ahora Con el pronuncia No importa nada Igual yo siempre Me caso para toda la vida Aunque no me funcione Sí Pero es difícil Qué sé yo Yo admiro La gente Viste Por ahí Viene gente Que está casada Hace 50 años Yo los admiro Yo no me caso Y digo Ay, capaz Yo Te doy mi corazón Y cuídalo Porque te lo doy Y confío Y siempre voy a pensar bien Del que está al lado Y siempre voy a A creer que tiene buenas intenciones No, no No puedo No, no vas a desconfiar De tu amor Si estás enamorada No Es por eso que pasan las cosas Porque cuando uno Está enamorada Bueno, brutal Ahora en cuanto baja la cosa Viste pinguiti Bueno, no importa Me encantó verte Te veo bárbara Un poco más flaquita Pero divina Como siempre Espléndida Y deseo que seas muy feliz Un gusto Te quiero Que seas muy feliz Gracias 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 Gracias.